Música 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 Tadamos 5 años en conseguir financiación para hacer la película o sea que eso alargó bastante los tiempos Música 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 En cuanto a la situación al contexto es un tanto incierto en Tailandia hay un aumento La mayoría es musulmana. Pero, ¿sabes que China es dominante una nación buddhística, pero en el sur, la parte del sur del sur, la mayoría es muslim. Y desde el año 2001, hay una especie de violencia de insurgencia en el sur, todos los días. Pero todavía está pasando, y no es el conflicto religioso, pero es el conflicto de insurgencia. Es decir, en Tailandia es mayoritariamente buddhista la religión, pero en el sur, en el sur de Tailandia, hay una mayoría musulmana. No, en Milán, es como un background de la situación. Entonces, cuando empezamos a grabar la película, tengo que viajar al sur, lo que es bastante peligroso. Durante la filmación, ella tuvo que viajar al sur, que era bastante peligroso en ese momento. Entonces, en los días de la película, grabamos parte del sur, como 20% en el sur, los lugares que tienen conflictos. Y, ¿sabes, 80%, grabamos en otros lugares. Se filmó un 20% en el sur y el resto se tuvo que filmar en otros lugares. Y lo haríamos para hacer unainta, quebramos un año, porque había que viajar para ir a tingle, y otras veces... musste esperar esperar la protagonista, la grabación... Ella empezó a estudiar en los Estados Unidos, así que tenemos que esperar a ella cuando tenga un vacío. Así que son tantos problemas para la grabación. Cuando nos viajamos a la ciudad para la grabación, es muy difícil para nosotros para la grabación para la grabación. Porque la grabación de la grabación de la grabación es muy difícil para el grabación. Porque cuando viajamos a la grabación de la grabación, la gente no se hace. Así que tenemos que ir muy rápido en la grabación. Así que no es tan fácil grabar esa grabación. Mientras filmamos en el sur, estábamos bastante asustados. Fue difícil para nosotros trabajar ahí, ya que no nos sentíamos seguros. Por un lado, además la gente en el sur es bastante callada, lo cual no ayudaba. Y por otro lado, porque grabé el filme en el film, como Super 16, cuando terminamos la producción, también enfrentamos otra situación para la postproducción. Porque durante la grabación, nunca pensé que no haya más filmes. Pero ahora, eventualmente, tenemos que terminar en digital. Bueno, como les dije, la película la filmé en Super 16, y una vez que terminó la filmación, tuvimos que hacerle frente a otro tema, que fue la postproducción. Y hubieron partes que las terminamos en digital. ¿Alguna otra pregunta? Sí, a mí me gustaría que hablara sobre el tratamiento de la imagen y sobre los movimientos de cámara, los paneos. En algún punto, es mi estilo. Yo hago bastantes movimientos de cámara. De hecho, con el camarógrafo de esta película, de Cameraman, ya habíamos practicado otros trabajos previamente. Yo trabajo mucho con el Dolitra. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Sí, quería felicitarte. Me encantó como manejaste el suspenso y las situaciones en esta película. Nos mantuviste en vilo hasta el final. Y quería saber por qué te referiste a que Tailandia la consideran el país de la sonrisa, antes de ver el film. Tailandia es como la principal destinación para los europeos. Así que la gente siempre ha dicho que Tailandia es una tierra de la vida. Pero en realidad, dentro de dentro tenemos tantos problemas. Así que es por eso lo mencioné en el principio. Porque no solo puedes ver el cover. Tienes que mirar en la nación y encontrarás algo diferente. Bueno, no sé de quiénes de ustedes. Si acá mucha gente viaja a Tailandia, pero en Europa es uno de los destinos principales para los países europeos. Y allá sí es considerada como una especie de país de la sonrisa, ¿no? Como un destino paradisíaco, por decirlo de alguna forma. Y eso es simplemente la superficie. O sea, hay que meterse adentro para ver los problemas que existen realmente y que los hay. Y fue por eso que hice esa observación al principio. La película me pareció muy interesante, pero también muy compleja. Quería hacerle dos preguntas. Al principio de la película, después de la secuencia en la estación de servicio, aparecen por primera vez una cantidad de mujeres en lo que parece ser un acto religioso y cantan. ¿Esa canción es en árabe? Pregunta exactamente a qué momento de la película, quiénes son las que estaban cantando. No recuerda bien ese momento. Es la primera vez que aparecen imágenes de mujeres en conjunto en una toma general muy grande en lo que parece ser una ceremonia religiosa. Es a los 10, 15 minutos del comienzo de la película, después de la secuencia, cuando paran por primera vez en la estación de servicio. Está bien. Estamos teniendo una confusión. Ninguna de las dos recuerda bien el momento de la película. Está bien. Es el momento donde están sentados... No, no, es una toma muy grande. Debe haber 100 mujeres al borde de algo que parece ser, como se dijera, una pileta. Es como una ceremonia religiosa. Es la primera aparición de una cantidad enorme de musulmanas. Gracias. Pero... Está bien. Lo que... La relaciono con lo que quiero preguntarle de fondo. Cada vez que aparecen símbolos musulmanes, sobre todo en el comienzo de la película, personajes que evidentemente están vestidas las mujeres, como es el uso y costumbre de la religiosidad musulmana, inmediatamente, o muy cerca, aparecen hombres armados, gente con armas. Entonces uno hace una asociación. Dice, hay musulmanes, hay peligro de armas. Esa es la deducción que saco. Puesto, junto con otra cosa que tiene que ver, a toda la película le faltan palabras porque lo dice supuestamente y muy bien la cámara. Y todas las palabras de la película las dice la tía en las secuencias finales, cuando apareciera decir, estamos tranquilos acá, hasta que llegaron las religiones. ¿Ese sería el tema dominante de la película? Creo que esta es una escena con un grupo de mujeres que juegan. En realidad es como... Es una playa de musulmanes en el sur. Y durante ese tiempo que grabamos el filme, es el fastidio. Es una madera. Así que es una playa muy grande. Durante ese evento. Creo que en el filme, yo intento intencionalmente. No, 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 no. A lotes de las escenas. Porque, you know, we, we, we would like to review, like, people just have a less knowledge about the south. And that's why, and that's why, that's why it creates fear. You know, I would like to, you know, to, 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 to express like that. So, when they, uh, they traveled to the island, and they met the aunt. Actually, the aunt, you know, tried to say something like, you know, they tried to living in safe. But, you know, uh, but they, she not sure, so sure whether it will, you know, stay safe anymore. Because, uh, I mean, like, authority, you know, searching for someone who, who, you know, who is an insurgent. So that's why, you know, she said something like that. But actually, you know, for me, the island is not, it's actually not real. For me. You know, you might have a sense, you know, say a dream island. And, you know, like the, like she mentioned, like this is an impossible utopia. I just would like to, to create, you know, like a, impossible utopia. Because people, nowadays, you know, ask me, you know, who living in the stable, uh, situation in Thailand, we pursue, like, a peaceful place. This is like inside. So, but we, we just created, like, you know, impossible utopia. So that's why the island represent like that. Bueno, ehm, con respecto al, al, lo que entendimos como la segunda parte de la pregunta, en realidad hay, o sea, no se conoce, hay mucho desconocimiento, eh, sobre el sur de, 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 de Tailandia, y eso es lo que crea miedo, principalmente. Eh, con respecto a la isla, eh, la realidad es que yo no consigo la isla como algo real, sino más bien como una utopía. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Aplausos. 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 Aplausos.